Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo a una otra lección de inglés. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos. La vida en Estados Unidos es un poco diferente a como acostumbramos en nuestros países de origen. Aquí tengo que empezar de nuevo. Tengo que, en esta nueva aventura, aquí donde estoy estudiando inglés, tengo que adaptar otra vez mis nuevos materiales. Es por eso que ahora he adquirido este pequeño pizarrón. Hola, estoy estrenando plumones, estoy estrenando un poquito de iluminación para darle calidad a los videos. Y voy a empezar a regrabar aquellos videos anteriores que ya tenía, pero con mejor calidad. Entonces, tengo muchísimas cosas que compartir con ustedes. Estoy tomando un curso de inglés más avanzado, más intensivo. Y tengo muchísimas cosas más que compartir con ustedes. Pero tengan un poco de paciencia. Vamos a comenzar con Press and Simple, que es un tema anterior. Voy a explicárselos de la manera afirmativa, negativa, interrogativa. Y les voy a explicar también que el Press and Simple sirve para la cotidianidad. Entonces, vamos a poner aquí el tema. Press and... Si crees que ya dominas Press and Simple, te invito a que te quedes porque quizás algunas cosas no entiendes. Bueno, el Press and Simple es un tiempo verbal. Sabemos que Press and existe lo que es Press and Simple, Press and Continuous o Continuo y Press and Perfect. También existe lo que es Futuro, Futuro Simple, Futuro Continuo y Futuro Perfecto. Y pasado, también existe lo que es pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Bueno, esos son los nueve temas más básicos que existen. Entonces, Press and Simple es para... A veces nosotros pensamos que es para decir todo lo que sucede, pero no funciona así. Este se usa para lo que son los hábitos... Para lo que son cosas o acciones cotidianas que realizamos. Cotidianas. Vamos a explicar, a poner aquí cotidianidad. Sí, cotidianidad. Lo que implica hábitos, lo que implica rutinas. ¿Ok? Cosas que se hacen normalmente. Para eso necesitamos adverbios de tiempo. Vamos a decir, por ejemplo, en una oración afirmativa. Ya sabemos la fórmula. Sujeto más un verbo en infinitivo más un complemento. Sujeto, vamos a decir, vamos a explicar con yo. I, un verbo, tomo el autobús para ir a la escuela diariamente. ¿Ok? I take the bus to go to school. I take the bus to go to school daily. En este caso, daily es nuestro adverbio de tiempo. Los adverbios normalmente los vamos a poner al final. Los adverbios de tiempo. Podríamos decir... Time adverbio. Time adverbio. ¿Ok? Podríamos decir, I take the bus daily to go to school. Pero lo correcto sería, I take the bus to go to school daily. Al final. Cuando usamos daily, estamos usando present simple. Este es el tiempo verbal correcto de acuerdo a la acción que estamos usando. O de acuerdo a la acción. Pero que sea una rutina o que sea un hábito o algo cotidiano. Esta es la esencia del present simple. Acciones cotidianas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no pongo daily, o sea, I take the bus to go to school, no estoy explicando cuándo. Quizás estoy diciendo que lo hago ahora. ¿Sí? Aunque no se explique que sea, por ejemplo, I'm taking the bus, que no sea un present continuous. Vamos a explicar la negativa. Esta es afirmativa. Vamos a explicar lo mismo, pero en negativo. Sería un sujeto. Después sería un don't, aunque puede ser doesn't. O sea, se usa don't o doesn't de acuerdo al sujeto. ¿Para quién se usa don't y para quién se usa doesn't? Do y don't se usa para... I, we, you y they. Mientras que does, i, doesn't se usa para he, she y para it. ¿Ok? Recuerda siempre. Entonces, I don't. Bueno, vamos a continuar con la fórmula. Ahora tenemos un verbo en infinitivo y un complemento. Los verbos en infinitivo son aquellos verbos que se encuentran en su forma base. O sea, sin conjugar. ¿Sí? Vamos a hacer esta oración. Aquí nos quedaría I. Bajamos don't. Verbo en infinitivo take. Por ejemplo, si es gerundio, aquí se le agrega ING. Taking. Si es en pasado, bueno, si es en pasado sería took. No sería un verbo regular, sino irregular. Si es en tercera persona, se le agrega ese. Pero cuando lo tenemos así solito, take, decimos que es en infinitivo. Es en infinitivo sin tú. O es en su forma base. I don't take the bus to go to school daily. Ya todo se repite. Todo es igual. Aquí tenemos la oración negativa. Y ahora vamos a hacer la interrogativa. La interrogativa sería comienza con un do o comienza con un does. dependiendo del sujeto que estemos conjugando. Después el verbo en infinitivo o en su forma base. O un infinitivo sin tú que viene siendo en su forma base. Does, sujeto, verbo en infinitivo, complemento. Y al final se cierra la pregunta. Ahora sí. ¿De quién estamos conjugando? I. Entonces, por lo tanto, voy a comenzar con do. Bajo do. Aquí tenemos el sujeto. Do I. Verbo. Take. Complemento. The bus. To go to school daily. Y bajo el signo de interrogación. Ok. Y ya tenemos las tres oraciones conjugadas en afirmativo, negativo e interrogativo. Lo que es un hábito. O lo que es una rutina. ¿Qué otras oraciones se pueden realizar para Present Simple? Por ejemplo, I upload videos to YouTube. Yo subo videos a YouTube weekly. O I upload two videos to YouTube twice a week. Dos veces por semana. O weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Recuerda incluir un adverbio de tiempo en tus oraciones de Present Simple. Puede ser month, significa mes. Monthly, mensualmente. Week, semana. Weekly, semanalmente. En este caso, day es día. Pero daily, diariamente. O también puedes decir every. Every month. Ya le quitarías lo que es L.I. Every week. Every day. También lo puedes decir así. Cuando tú incluyes adverbios de tiempo, estás diciendo que esto lo haces rutinariamente. Y cuando expresamos acciones rutinarias, estamos haciendo Present Simple. ¿Sí? Cuando tú dices, yo desayuno cornflakes en las mañanas. Es una rutina. Pero tienes que decir cuándo para que impliques cotidianidad, para que impliques ese ciclo de rutina. Ok. Y esa sería la esencia del Present Simple. Incluir un hábito o una rutina con un adverbio de tiempo. Ok. Vamos a explicar esta misma oración con una tercera persona. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Si, aquí decimos que yo tomo el bus. Pero ¿qué pasa si en lugar de yo lo toma, por ejemplo, vamos a decir Pete? Pete no take, sino takes. Se va a agregar una S solamente al verbo cuando es una tercera persona. En el caso de Pete, que es he. Esas son las terceras personas. En el caso de she, alguna mujer. O en el caso de it, algún sujeto que sea más bien un animal o un objeto. Ok. Como tenemos Pete, el verbo lleva S. Aquí sería Pete takes the bus to go to school daily. Y aquí podríamos poner cualquier otro adverbio. O every day. Negativa. Cambiamos I por Pete. Interrogativa. Cambiamos I por Pete. ¿Qué pasa con el don't? Se cambia por doesn't. Recuerda muy bien que debes de respetar estas reglas. Aquí cambiamos el do por does. Y podemos preguntar. Does Pete take the bus to go to school every day? Yes, he. Aquí sería yes, he does. Cuando decimos yes, he does, significa si él lo hace. ¿Qué es lo que hace? O sea que toma el bus para ir a la escuela. Y la negativa. Esta sería respuesta positiva. Respuesta negativa sería no he doesn't. No he doesn't. Él no lo hace. Ok. En cuanto a la negativa y la interrogativa, el verbo ya no lleva S. Esta S que se agregó solamente es para la afirmativa. Y cuando sea tercera persona. Cuando sea una de estas tres. Recuerda muy bien. Y estas serían las reglas principales del present simple. La S en la tercera persona. Del singular. Como son he, she, it. El uso de do y does. De acuerdo a los pronombres. O don't, doesn't. Y que expliques cotidianidad, un hábito o una rutina. A través de un adverbio de tiempo. Que implique sucesión. Que implique que sea algo cotidiano. Algo que se repite. Ok. Bueno. ¿Qué otras oraciones podrían encajar en present simple? Por ejemplo. I take a shower every day in the morning. ¿Sí? O eso sería me baño todos los días en la mañana. I take a shower every day in the morning. Otro sería. I upload a new video to YouTube on Wednesday. On Wednesdays. Más bien ahí sería on Wednesdays. O sea, los miércoles. O también podría decir. I upload a new video to YouTube on weekends. Los fines de semana. Subo un nuevo video de YouTube los fines de semana. Todas estas acciones implican. Ya les digo. Un hábito, una rutina o una cotidianidad. Y estas oraciones encajan en present simple. Amigos, como les decía. Ténganme un poco de paciencia. Necesitaba regrabar este video con mejor calidad. Present simple. Y voy a estar subiendo muchísimo material que tengo para ustedes. Si les gustó el video, por favor denle un like. Compártanlo. De esa manera me van a estar apoyando. Y voy a darme tiempo para responder otra vez sus comentarios. Porque he estado un poco ocupado. Un poco de más. Ok. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.